El congresista de la República y representante lambayecano Martín Rivas Teixeira respaldó el pedido de su bancada que viene elaborando un proyecto ley que será presentado al Pleno del Congreso, donde se pide que los partidos políticos que no poseen operativos u locales partidarios deberían ser alejados de los comicios electorales. El parlamentario asegura que estos partidos estarían de más en los comicios, pues asegura que algunos candidatos solo optan por el oportunismo. El profundo rechazo en este tipo de actuaciones de que políticos de una u otra manera oportunistas buscan llegar al poder en base a un principio de legalidad que no tiene ninguna representación. El representante de la bancada nacionalista asegura que la intención de estos candidatos es dispersar el voto electoral. Sin embargo, esta situación para el congresista no perjudica al partido liderado por el comandante Ollanto Malatazo. No, en lo absoluto no nos perjudica. Nosotros somos un partido representativo, estamos presentes en nuestra región, en todo el país estamos presentes. Nuestro líder encabeza las encuestas ahora con un 10 a 14% de aprobación, así que estamos bastante bien. En lo absoluto no nos perjudica. Somos una institución, si bien es cierto nueva, pero está creciendo lo suficiente con bases sólidas que bueno pues... Por otro lado, Rivas Teixeira mostró su total rechazo a los beneficios brindados al expresidente de la República, Alberto Fujimori Fujimori, quien estaría elaborando su campaña política desde las instalaciones de la Tiroes. Consecuentemente nosotros hemos emitido un rechazo absoluto a este tipo de actuaciones por parte del Ministerio de Justicia. ¿Qué demuestra esto? Demuestra que efectivamente hay un pacto político entre el partido de gobierno y el Fujimorismo. Eso es claro y es evidente. Finalmente el congresista anunció lo que tantos había especulado, que el partido nacionalista no presentará candidatos a los comicios municipales y regionales. Su meta estaría abocada conseguir el próximo año la presidencia de la República.